Evangelio según Lucas Capítulo 22 Versículos 39 al 46 Hacemos esa lectura de la palabra del Señor Y dice así Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar les dijo Orad para que no entréis en tentación Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas oraba diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle Y estando en agonía oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre Engrumecidas que caían sobre la tierra Cuando se levantó de la oración Y vino a sus discípulos Los halló durmiendo a causa de la tristeza Y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación Estamos reflexionando sobre algo que es fundamental en la vida cristiana Y es que un cristiano no es el que practica una religión Es el que vive a Cristo ¿Está claro? Esa es la gran diferencia El creyente ha sido salvado para vivir en una dedicación plena a Dios De la misma manera que Cristo hizo Porque para eso vivimos a Cristo Y el apóstol Pablo dice en Romanos 12 versículo 1 Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto espiritual En la medida en que yo viva a Cristo En que tú vivas a Cristo En que vivamos a Cristo El Espíritu Santo de Dios hará posible Que la entrega de Jesús Se manifieste en nuestra vida personal Y de la misma manera que Él se entregó al Padre Y dijo No sea hecha mi voluntad sino la tuya Así también nosotros Cada uno de nosotros en la presencia del Señor Por eso leí este pasaje de Getsemaní En cuyo pasaje está la experiencia de entrega absoluta En donde Cristo dice a su Padre No lo que yo quiero sino lo que tú Entrega incondicional La agonía significa lucha Y la agonía se establece en el centro mismo De la persona que agoniza En la cruz hay sufrimiento Hay dolor, hay desamparo Pero en Getsemaní hay agonía Y sobre todo Lo que me impresiona profundamente En Getsemaní hay soledad y abandono Tres cosas quiero mencionaros esta mañana El primer punto de hoy Lo digo para que nadie se inquiete El primer punto de hoy Va a ocupar casi todo el tiempo De modo que no diga alguien Viendo su reloj ¿A dónde va este hombre con este primer punto tan largo? Y le faltan dos Bueno, voy a terminar en horas Si el Señor lo permite Primeramente quiero presentar el ejemplo ¿Cuál es el ejemplo de la entrega? En segundo lugar Quiero hablaros de la demanda Que este ejemplo produce Y finalmente de la resolución Que cada uno de nosotros Tenemos que presentar delante del Señor Esta mañana No hay posibilidad de que salgamos de aquí Sin que atendamos a una resolución Positiva o negativamente Esta es la razón La responsabilidad del culto En la presencia del Señor Primeramente el ejemplo Para poner un ejemplo Tengo que preguntarme ¿Quién es el que agoniza? Y la respuesta general va a ser Es Jesús el que agoniza Es verdad El versículo del evangelista Lucas Se refiere a Cristo Mirad el versículo 39 Y saliendo ¿Saliendo quién? Si tú lees lo que antecede Saliendo Jesús Ahora Jesús es el Cristo de Dios Jesús es Emanuel Dios con nosotros Jesús es el Dios eterno Manifestado en carne De manera que quien entra en el huerto Para agonizar Llorar y orar Es Dios hecho hombre Lo dice la Biblia Juan capítulo 1 versículo 14 Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Pero frente a esto Tengo que entender claramente Que Jesús El hombre Está identificado En la Deidad Es Dios En unión del Padre Y del Espíritu Santo De manera que Jesús Le dice una frase Que impactó a los discípulos Y que es la base Del estudio de la Trinidad En el Nuevo Testamento Jesús le dijo Yo y el Padre Somos uno No quiere decir Que el Padre y Él Sean una persona Somos una misma esencia Una misma razón de vida De manera que Jesucristo el Señor Es consustancial Con el Padre Y el Espíritu Santo Es decir La sustancia de Dios Lo que Dios es en sí Es participada por el Padre Tanto como por el Hijo Y tanto como por El Espíritu Santo Además la Biblia Afirma que Jesucristo Es Dios ¿Lo crees? Permíteme recordarte Un versículo Solo uno De los muchos Que hay en el texto bíblico En el principio Era el Verbo Y el Verbo era Con Dios Y el Verbo era Dios La afirmación Es contundente El apóstol Pablo Un judío Que como judío Creía en la unidad En el único Dios Verdadero De forma Extraordinaria Y radical Dice hablando De Jesucristo Es Dios bendito Sobre todas las cosas Romanos capítulo 9 Y versículo 5 Demada que Quien ora En Getsemaní Quien agoniza En Getsemaní Es el hacedor De todas las cosas El creador Del cielo Y de la tierra Y leo El texto bíblico El cual es La imagen Del Dios invisible Primogénito Primogénito De toda creación Por él Fueron creadas Todas las cosas Las que están En los cielos Y las que hay En la tierra Las visibles Y las invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio Del y Para él Ora escuche esta frase Y él es antes De todas Las cosas Y todas las cosas Tienen Consistencia Susisten Se establecen Funciona Existen En Jesucristo Colosenses capítulo 1 Versículos 13 Al 17 Me pregunto ¿Cómo es posible Que Dios agonice? ¿Puede agonizar Dios? Yo tengo que afirmar Con la Biblia Que no Que Dios no agoniza Pero tengo que afirmar Que quien entró En Jesucristo Para agonizar Era Dios En segundo lugar Jesucristo Es también hombre La Deidad Y la humanidad Están vinculadas Siempre En la persona Del verbo Y ahí En Juan 1 14 Lo mencioné Al principio Lo reitero De nuevo La Biblia Dice Que aquel verbo El creador El que estaba Con Dios Eternamente Se hizo Carne Se hizo hombre Y habitó Entre nosotros La Biblia Se refiere Tanto a su humanidad Como a su deidad No hace Alternativamente O no da más importancia A la Deidad Que a la humanidad A veces los creyentes Sobre todo Los creyentes evangélicos Solemos Divinizar en extremo Perdonadme que lo diga Con toda confianza La persona admirable De Jesús El Salvador Pero nos olvidamos De su humanidad Muchas veces Jesús es Dios Sí Pero Jesús es hombre Y ese hombre Es la naturaleza humana Asumida En la persona Del verbo eterno De Dios De manera que Por una obra prodigiosa Y milagrosa De Dios El Espíritu Santo En el seno De la bienaventurada Virgen María El verbo eterno Se hizo presente Y sobre él Se construyó Déjame decirlo Con esa palabra La humanidad De Jesús Y esa humanidad Es tan santa Porque está vinculada Con el verbo eterno De manera Que cuando el ángel Anuncia a María Quien va a nacer Dice Lo santo Que nacerá En nuestras versiones Reina Valera 60 Hay una palabra Añadida ahí El santo ser Que nacerá Jesucristo El hijo de Dios Encarnado No es un ser Es una persona divina Un ser puede ser Un ángel Un ángel santo Es un ser santo Pero Jesucristo No hay artículo En el texto griego Es el santo Infinito Absoluto Y total La mayor evidencia De que es un hombre Es su alma Humana Y notad que Ahí El evangelio Es muy claro Revelándola En Gesemaní Mateo capítulo 26 Versículos 37 y 38 Y tomando a Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Comenzó a Entristecerse Y a sentir Gran angustia Entonces les dijo Mi alma Está abrumada De una tristeza Mortal Quedaos aquí Y velad conmigo La naturaleza humana Hace a Jesucristo En todo Semejante A los hombres Él por supuesto No necesitaba Un sacrificio Expiatorio Por su pecado Que no lo tenía Pero necesita Hacerse Solidario Del pecado Del hombre Y solo un hombre Puede ocupar El lugar Del hombre Pecador Por tanto Si Jesucristo Es Dios Y si Jesucristo Es hombre Tenemos que llegar A un tercer Elemento O un tercer Paso En esta reflexión Jesucristo El que agoniza Es una persona Divino Humana Es decir Una persona divina Con dos naturalezas La naturaleza humana Asumida en el tiempo De la historia De los hombres Por concepción Y la naturaleza divina Que le corresponde Eternamente Porque eternamente Es Dios El verbo era Dios Y estaba Con Dios No se separan Esas naturalezas En el huerto De Gesemaní Están vinculadas Unidas A la persona divina Perpetuamente Desde la concepción Las dos naturalezas Por tanto Hermanos y amigos Mirad Quien agoniza Quien llora Quien llora Y quien gime En Gesemaní Es el santo Es el santo De los santos Los serafines Proclamaron La gloria De su santidad Isaías Capítulo 6 Versículos 1 al 3 Ahí el trono Admirable Del dios Infinitamente Sabio Glorioso Espíritu Perfecto Y los serafines Custodios De la santidad De Dios Y de la adoración A Dios Delante Del trono Proclaman Quien es el que Está sentado En el trono Y dicen Santo 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 Nosotros En nuestro Concepto Occidental Interpretamos Literalmente Las cosas Que leemos De manera Que no es Difícil Oír por ahí Que Dios Tenemos un Dios Tres veces Santo ¿Lo oíste Alguna vez? Los hebreos Para Hacer El superlativo Absoluto Repiten Tres veces El sustantivo Que quieren Que quieren Elevar A esa Categoría De modo Que no Tenemos un Dios Tres veces Santo Tenemos un Dios Infinitamente Santo No hay Más santidad No puede Nadie Alcanzar Ni siquiera Esa santidad Los serafines Cubren Con las alas Su rostro Y sus pies En una Manifestación De reverencia Y dicen Tú eres Santísimo Nosotros No No hay Nadie De esa Manera En esa Magnitud En esa Dimensión Más que El eterno Admirable Absolutamente Santo Hijo De Dios Que aquí En el texto Bíblico De esta mañana Se manifiesta En carne Pero algo Más Si quien Agoniza Es el santo De los santos Su agonía Tiene que ver Con eso ¿Sabes por qué? Porque En Isaías Leo Acerca de él Estas palabras No hizo Maldad Ni hubo Engaño En su boca Isaías 53 9 Por tanto La agonía De Gesemaní Tiene que ver Con la santidad De Dios Frente a qué? Al pecado Del hombre Y voy A la profecía Y abro Las páginas De Isaías En el mismo Capítulo 53 Versículo 10 Y leo De esta manera Con todo Jehová Quiso Quebrantarlo Sujetándolo A Padecimiento Algo más Sí Cuando haya Puesto Su vida En Expiación Por El Pecado Luego Lo que se produce La agonía Del huerto Tiene que ver Con esto Cristo Va a poner Su vida En Expiación Es decir En Sacrificio Por el pecado Del mundo Cuando subió Jesús A la cruz Lo hizo Cargado Con nuestros Pecados Lo dice el apóstol Pedro En la carta Primera Capítulo 2 Versículo 24 De la misma Manera Que sobre el Sacrificio De la expiación En el antiguo Pacto Se ponían Las manos El sacerdote Las manos Sobre su cabeza Y simbólicamente Transferían A ese animal Hablo simbólicamente Transferían A ese animal El pecado Del pueblo Para que el Sacrificio De ese animal Permitiese a Dios Pasar por alto En su paciencia Los pecados Durante ese año De la misma Manera Pero de forma Definitiva Absoluta Total Irrepetible Dios Cargó Sobre su hijo Tu pecado Y mi pecado El pecado Del mundo Nuestras miserias Nuestros quebrantos Nuestros problemas Nuestras rebeldías Fueron cargadas Sobre él Y el cordero Subió Al altar Del sacrificio Llevando Sobre sí Mis culpas Y las tuyas Hay un conflicto Impresionante En el huerto De Gesemaní Y me lleva Una vez respondida La pregunta ¿Quién agoniza? Me lleva A considerar Un poco La agonía De Gesemaní Vuelvo Al texto Versículo 44 Y estando En agonía Oraba Más Intensamente Y era su sudor Como grandes gotas De sangre Que caían Hasta el suelo Permíteme recordarte Los acontecimientos Cristo Entró en el aposento Alto con los discípulos Para la última cena Celebraron la cena Hubo diálogo Durante el tiempo No había prisa El Señor enseñó El Señor respondió El Señor corrigió Y de pronto Termina la cena Y el Señor se levanta Y dice a los discípulos Levantaos Vamos de aquí Y cuando se levanta En presencia de todos Ahí en la casa O en el camino No tiene importancia Donde El Señor levanta Sus ojos al cielo Y expresa La oración De Juan capítulo 17 En donde intercede Por los suyos Y luego siguen avanzando Bajan La falda De la ciudad De Jerusalén Atraviesan El torrente De Cedrón Suben al monte De los olivos Y ahí Está el huerto Donde Cristo Va a entrar Entró en el huerto ¿Con quiénes? Con los discípulos Y dice A ocho de ellos Quedaos aquí Y orad Conmigo Y toma A tres Santiago Pedro y Juan Los mismos Que tomó siempre Para conocimientos Importantes Porque eran Los testigos Que conforme a la ley Podían dar testimonio De un hecho Que iba a ocurrir Y los llevo Un poco más allá Y les dice Velad Y orad ¿Para qué? Para que no entréis En tentación Y dice el relato Paralelo del evangelio Que Cristo avanzó Un poco más allá Como A un tiro de piedra No mucho Y ahí se pone Y ahí se pone De rodillas Y comienza a orar ¿Y cómo ora el Señor? Yo te invito A que leas El capítulo 5 De Hebreos Versículo 7 En donde están Estas palabras En los días De su carne Con gran Clamor Y lágrimas Oró Al que podía Librarle De la muerte Y fue oído Por su Temor Reverente No fue Una oración Tranquila Y sosegada No es lo que A veces suponemos Que el Señor Dijo Padre Si es posible Pase de mí Esta copa Pero si no es posible Pues hágase tu voluntad Y ahí terminó No Está de rodillas Rostro a tierra Inclinado Cuán largo es Por varias razones En primer lugar Porque su alma Dice Está abrumada Con una tristeza mortal Es un peso Que Dios Cargó sobre Cristo De tal dimensión Que no se sostiene Ya en sus rodillas Y se acuesta En el suelo Es la carga Que Dios pone Sobre él Y que como siervo Va a asumir La postura En la oración Es impactante Adelantándose un poco Postró Su rostro A tierra Es la entrega Completa del siervo ¿Entiendes? En el capítulo 17 En aquella oración Antes de Gesemaní Jesús dijo Al padre Padre He acabado ¿Qué cosa? La obra Que me diste Que hiciese No hay más que hacer Yo he venido Enviado por ti Como siervo He trabajado He realizado Esa obra Que me diste Pero hay algo Que me impacta En Gesemaní ¿Qué hacen los discípulos? ¿Se han dormido? Y hay algo Que me impresiona Y es que El que agoniza Está absolutamente Solo Solo Él solo Con su carga Él solo Con sus lágrimas Él solo Con sus gemidos Nadie Le está Acompañando Virtualmente Ahora mira La oración Vuelvo a repetir El texto De Hebreos 5 7 En los días De su carne Con gran clamor Y lágrimas Oró Al que podía Librarle De la muerte ¿Y qué? Fue Oído A causa De su temor Reverente Ahora ¿Cómo es esto? ¿Estaba pidiendo El Señor Al Padre Que no vaya A la cruz Y muera? No Porque el mismo Dijo Para esto He Venido Él dijo A los discípulos Vamos a Jerusalén Será entregado En manos De los hombres Será crucificado Tercer día Luego Él no está pidiendo Al Padre Que no vaya A la cruz Él tiene Un problema Tremendo En el seno De su alma Humana Y es La muerte En toda Su dimensión Espiritual Cuando nosotros Vamos a Nuestros diccionarios O a un libro De filosofía Y preguntamos ¿Cuál es el concepto De Etimológico De la palabra Muerte Siempre En su entorno Hay Término De manera Que ¿Qué es la muerte? ¿La muerte Es un estado De término? No Es un estado De separación Y abres la Biblia Y te das cuenta Que la muerte Física Es un estado De separación Entre La parte Orgánica Y la parte Espiritual De manera Que la Biblia Dice Que cuando Cristo Está en la cruz Levanta Al Padre Su oración Y dice Padre En tus manos Encomiendo ¿Qué cosa? Mi espíritu Y habiendo Dicho esto Espiró Quiere decir Que la muerte Es física Es la separación Un estado De separación Entre El Padre Perdón Entre la parte Física Y la parte Espiritual David Anunciaba Antes Oró Por El fallecimiento De Juan Rogelio Un hermano Nuestro Que partió Para estar Con Cristo Y quiero Hacer aquí Un paréntesis Porque me olvidé De decirlo Al principio Quiero deciros Que no Hay Velatorio Ni ninguna Ceremonia Esto La familia Quiere Tener ese Tiempo En intimidad Y así Va a ser Pero quiero Deciros Que la muerte Física Es un estado De separación Pero Pero La muerte Espiritual Es otro Estado De separación La muerte Espiritual Es el estado De separación Entre el hombre Y Dios A causa De qué Del pecado Luego Dios No puede Estar en Contacto Vital Con el Pecador Porque la Paga del Pecado Es Y lo que Está diciéndole El padre A su hijo Ahí es Esto Hijo Mío Yo te he Enviado Para cargar Sobre ti El pecado De los Hombres Y para Hacerte A ti Para tratarte A ti Como si Fueses Maldición Para poder Bendecir A los Hombres Y Pablo Lo recoge Así en Gálatas Fue Hecho Por Nosotros Maldición ¿Por qué? Porque está Escrito Maldito Todo aquel Que es Colgado En un Madero Y esos Momentos De soledad Y de angustia A la Humanidad De Cristo Acuden Pensamientos Que le ponen Delante La copa Que tenía Que beber Y Dios Y Dios Dice A su Hijo Hijo Mío Tú Vas a Ser Cargado Con el Pecado Del Hombre Y voy a Isaías 53 6 Y el Profeta Dice Con todo Jehová Quiso Sujetarlo A Padecimiento O si lo Prefieres Con todo Jehová Cargó Sobre Él ¿Qué cosa? El pecado De todos Nosotros La carga Del pecado No solamente Es Trasladar Sobre El verbo Eterno Encarnado La Cantidad Tremenda De pecado Del mundo Es exigir De él El pago De esa deuda Dios No puede Perdonar Pecados Bajo Ningún Concepto Si Cristo No ocupase El lugar Del pecador En la cruz Porque La justicia De Dios Impide a Dios Quebrantar Su propia Determinación La paga Del pecado Es Muerte La factura Tiene que ser Muerte Y no solamente La muerte física Sino La espiritual Y el padre Dice a su hijo Hijo mío Querido Tienes que dar Tu vida Por ellos Jehová Quiso Quebrantarlo Sujetándolo A padecimiento Y en ese momento Él sería Desamparado Del padre Salmo 22 1 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Mira Desamparo Siempre es mayor Que abandono ¿Sabes lo que es Abandonar? Es alejarte Dejas ahí la cosa Que sea Y te marchas Lo has abandonado Otra cosa Desamparar Es estar En él Con él Sobre la cruz Y no echarle Un brazo De gracia Y de misericordia ¿Lo puedes entender? Lo hizo Para poder Abrazarte A ti Hoy Cristo Recibe Todo Ese peso Para que tú Como decía David Al principio Sientas hoy La gracia de Dios Los dos elementos Del amor de Dios Son Gracia Y misericordia La misericordia Es el amor en extensión Dios ama siempre La gracia Es el amor en descenso Cada vez que hay gracia Hay descenso En su entorno La experiencia De Cristo En la oración Es impactante Si es posible Pase De mí Esta copa Y él dice Hebreos dice Que fue oído Y fue oído En que Sigue la cruz Y de pronto Hay un instante En donde Las tinieblas Cubren el calvario Donde el silencio Se corta con la mano Donde la gente Se va del gólgota Golpeando el pecho Donde no hay palabras Solo silencio Y en esa situación Cristo Es desamparado Del padre Para ampararnos A nosotros Pero esas horas De tiniebla Dan paso A la restauración De la comunión Entre el padre Y el hijo En su humanidad ¿Cómo? Cristo se dirige Ya al final Del tiempo De la cruz No como Dios mío Sino Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Es sorprendente eso Impresionante Debo abandonar Este punto Pero quiero mencionar Dos cosas más Lutero Escribió una frase Tremenda Sobre esta situación Y decía Dios Desamparando a Dios ¿Quién puede entenderlo? No hay posibilidad De entender esto Pero quiero decirte Que Cristo Cuando entró en el huerto ¿Qué dijo a los discípulos? Orad para que no entréis ¿En qué? Luego el tentador Está en el huerto Y en medio De la angustia Tremenda El tentador Permitidme Que deje volar Mi imaginación Viene a Jesús Y le dice Hijo de Dios E hijo del hombre ¿Por qué motivo agonizas? Mira Todos estos Que están contigo Están dormidos No merecen Que tú hagas nada Esas multitudes Que se pierden Eternamente Por sus pecados Es porque han pecado Y la justicia De Dios Demanda eso Vuelve al cielo Deja este lugar Siéntate en tu trono De gloria Que nuevamente Los serafines Proclamen Tu santidad Y que los ángeles Te adoren Y te alaben En la majestad De las alturas Déjalos Y hay silencio Y posiblemente El tentador Diga también A Jesús ¿Sabes que mañana Por la mañana Voy a levantar Las multitudes De Jerusalén Y van a gritar Hasta enronquecer Crucifícale Crucifícale Vuelve al cielo Y deja la cruz Y el alma humana De Jesús Diría en ese momento Y si tú no mueres Por ellos ¿Quién morirá? Y si tú no das Tu vida ¿Quién la va a dar? Si tú no mueres ¿Quién va a perdonar Sus pecados Y darle vida eterna Y la angustia Adquiere una dimensión Tan grande Que el texto bíblico Dice Que el Padre envió Un ángel Para Fortalecerle ¿Tú sabes Lo que le dijo El ángel? Yo no Y tú tampoco Pero abres la Biblia Y lees hebreos Y encontrarás Esto allí Por el gozo Puesto Delante De él Sufrió La cruz Menospreciando La vergüenza Dios dijo A su hijo Hijo querido Esta obra tuya Traerá la salvación De miles de personas Y el cielo Abrirá su puerto Para recibir A cientos Que creyendo en ti Tendrán perdón De pecados Y vida eterna Y Jesús dice Padre amado No se haga a mí Voluntad Sino La tuya ¿Cuál es la demanda? Gexemaní Es la decisión final Para la cruz Es el lugar De la entrega Incondicional A la voluntad De Dios Permíteme expresarlo En palabras De Pablo El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De hombre De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en la condición De siervos Se humilló a sí mismo Haciendo obediente Hasta La muerte Y muerte De cruz Es la demanda Que Dios tiene Para mí hoy Y para ti El Señor El Señor Te está diciendo Con sus palabras Si alguno Viene a mí Y no coloca En segundo término A su padre Y madre Y mujer E hijos Y hermanos Y hermanas Y aún también Su propia vida No debe ser Mi discípulo Dice eso No No Puede Ser Mi discípulo Y añade Y el que no lleva Su cruz Y viene en pos De mí No puede Ser Mi discípulo Es la demanda O no Es la misma Que Cristo En el plano De nuestra realidad Vivencial Y humana Dios vino Viene a ti Y a mí Esta mañana Para formularte Una pregunta Y buscar la Resolución Al problema Del ejemplo De Gesemani Dios viene A tu encuentro Esta mañana Para pedirte Una entrega Sin reservas A él Viene a tu encuentro Para decirte Como dice Pablo En Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Estas palabras Hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto Espiritual Solo Es posible La entrega Incondicional En la medida En que vivamos A Jesús Por eso Pablo dice En el versículo Que más amo De toda la Biblia Porque para mí El vivir Es Cristo No podemos No podemos Pasar por Gesemaní No podemos Caminar por la agonía Del huerto No podemos Sentir la dimensión De esa angustia En Jesús Y salir Y salir Como hemos entrado El que pasa por Gesemaní Ya no puede ser igual Tiene que ser diferente Y esto es lo que Dios quiere Que tú decidas Personalmente Esta mañana Hay no solamente Gesemaní Sino que Un poco más adelante Está la cruz Y yo quiero Terminar Con las palabras De un admirable Impresionante Himno Escrito por un hombre Al que he visto llorar Muchas veces Frente A la cruz Mariano San León Guerrera Y este hombre Escribió un himno No hay letra Que pueda superar A esto Que amor Tan inmenso Señor En ti He visto Que amor Me revela Tu hondo Sufrir Quien puede Su vista Posar En tu leño Y luego Insensible Su ruta A seguir Has venido Esta mañana Y Dios te pregunta ¿Vas a entregar Tu vida a Cristo Sin condiciones? Y yo quiero Pedirte Un momento De silencio De recogimiento Que inclines Tu cabeza Que cierres Tus ojos Y que en tu alma Dialogues Con Jesús Él pide Tu vida ¿Quieres dársela? ¿Quieres Asumir Un compromiso Con Él? Y decir Señor No tengo fuerzas Pero tú Me vas a dar Las fuerzas Que necesito Y si quieres Tomar esta decisión Personal Esta mañana Yo te voy a pedir Que ahí donde tú estás Te pongas en pie Vamos a orar Por aquellos Que quieren decirle Al Señor Esta mañana Señor Quiero Darte Mi vida ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres ponerte en pie? Para saber Que hay alguna persona Esta mañana Dios te bendiga Dios te bendiga Que Dios te bendiga Es el Señor Que llama Tú respondes Dios te bendiga Y en estos momentos Levantamos Nuestro corazón Yo pido al grupo De intercesores Que vengan aquí adelante Y si alguno Ahí no Ha tomado Esta decisión Pero quiere que alguien Ore por él Por ella Y le ayude En este momento Solene De dar su vida A Jesús Yo le digo Le pido que mientras El grupo de alabanza Cante Salga ahí De donde está Y venga aquí adelante Para que Estos hermanos Que están aquí Les puedan Atender Y mientras tanto Levantamos Nuestro corazón En oración Y quiero pediros Que todos Os pongáis en pie Para orar al Señor Padre nuestro Y Dios nuestro Que tu Espíritu Lleve nuestros corazones A Getsemanía Ahora el Señor Para que en el ejemplo De nuestro amado Redentor Podamos nosotros Tomar la decisión De darte nuestras vidas Sin reserva Ni limitación Oh Dios nuestro Que tu palabra Sea grabada En fuego santo Por tu Espíritu En nuestras vidas Y que este pueblo Salga esta mañana Con la determinación Solene De vivir Para tu gloria Bendice Y acompaña tú Lo pedimos Para gloria tuya En el nombre de Jesús Amén